Cuando el chico o la chica ve al papá y o a la mamá solamente el fin de semana porque se va a trabajar antes que se despierta y vuelve cuando ya está durmiendo. Esa es la cultura del descarte. Quiero invitarlos a soñar, a soñar en un México donde el papá pueda tener tiempo para jugar con su hijo, donde la mamá pueda tener tiempo para jugar con sus hijos. Y eso lo van a lograr dialogando, confrontando, negociando, perdiendo para que ganen todos. Gracias. 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 Gracias.